Bien, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información de interés para el pueblo venezolano. Nuestra compañera María Jiménez con los detalles. Sí, muy buenas tardes. El contacto lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Todo parece indicar que el señor Juan Guaidó salió aplazado en el curso sobre falsos positivos que le impartiera el paramilitar Álvaro Uribe o el subpresidente Duque de Colombia. Porque cada vez más se convierten en ópera bufa, que es motivo de burla en el planeta entero, todos los montajes que intentan hacer para tratar de sembrar a través de falsos positivos un panorama que en modo alguno corresponde a la realidad de Venezuela. Como un ejemplo muy concreto quiero mostrarles esta nota de Europa Press. que junto a las distintas, a casi todas las agencias de prensa extranjera, han estado durante todo el año 2019 y durante lo que transcurre de este primer trimestre del año 2020, haciendo loas y aceptando como verdad todas las patrañas que se montan en los laboratorios de Rabel, de Alberto Federico Rabel, que pareciera ya también que se le están viendo las costuras. Quizás hay algún toque ya de deficiencia cognitiva en ese cerebro de Rabel. Porque hoy Europa Press pone, el equipo de Guaidó denuncia a él, miren esto por favor, se puede ver esta palabra, el atentado ya está entrecomillado. Han pasado menos de 72 horas del falso positivo que instaló Guaidó y ya sus propias agencias de prensa internacionales, digo sus propias porque siempre están dispuestas o a ensalzar algunas de las mentiras que dice o a tapar algunos de los abundantes fiascos que comete, pero ya pone, Europa press pone el atentado entrecomillado. Y otra vez, en esta nota de Europa Press, del día de hoy, dice el equipo del autoproclamado presidente encargado, comillas, es decir que ya volvieron a abandonar el remoquete de presidente encargado y ya le volvieron a colocar la chapilla, la etiqueta de autoproclamado. Y después dice que fueron a denunciar ante la Comisión Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el supuesto atentado Europa Press. Entonces, el supuesto atentado sufrido por el líder opositor. ¿Por qué? Porque ya se sabe la verdad. Porque la mentira tiene patas cortas. Porque ya la noche de anoche el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, mostró cuáles eran las evidencias de lo que realmente ocurrió en el Estado Lara en la ciudad de Barquisimeto el pasado fin de semana. Y tal como dijo el presidente Nicolás Maduro, estábamos investigando los hechos que se perpetraron, que íbamos a llegar al fondo de la verdad y que se lo íbamos a mostrar a la opinión pública. Supuestamente, la agencia Associated Press publica esta fotografía. Aquí está el señor Guaidó, en medio de su desierto, porque miren, los autobuses y los camiones con lo que trasladan a las personas para que se puedan ver, aunque sean algunas decenas de personas en las actividades de Juan Guaidó. 300 dólares a cada uno de los camiones. Dijimos que íbamos a investigar, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que íbamos a investigar cada una de las acciones que se perpetraron en la ciudad de Barquisimeto y tenemos hasta los modelos de los camiones y las matrículas y ya todos señalaron que era un costo de 300 dólares que les daban a cada camión para que llevaran unas 10, 20 personas por camión para la concentración de Juan Guaidó. Pero volvamos al falso positivo. Esta es la fotografía. Guaidó en su desierto y, curioso, aparece un pistolero enmascarado, se baja de una motocicleta, hace a Mago de que está apuntando a Juan Guaidó y a otras personas y los demás están tranquilos. Los demás como si no estuviera pasando nada. Otro evento curioso en este año 2020, en este siglo XXI, es que solamente hay una fotografía. En estos momentos donde casi todo el mundo porta algún tipo de los llamados teléfonos inteligentes con los que perfectamente hubieran podido tomar video, fotografía, distintos ángulos y distintos planos. Pero solamente aparece esta fotografía. Y luego, Ravel, quiero hacer énfasis en esto porque así es como construyen el falso positivo. Buscan la foto, o toman la foto, o construyen, o fabrican la foto. Después que tienen la foto, se la envían a una agencia de prensa internacional, o a algún medio internacional, algún medio como el caso del país de España, o el caso del Washington Post, o cualquier medio colombiano. Y entonces, ese medio publica la foto en las redes sociales e inmediatamente los robots y los laboratorios de guerra psicológica de Juan Guaidó y del imperialismo norteamericano distribuyen como verdad lo que es una flagrante mentira. Este es un ejemplo clásico de cómo se construye un falso positivo. Pues bien, de esa fotografía, dice Ravel, agencia Associated Press difunde imágenes de colectivos armados, otra vez la muletilla, porque eso es lo que dice Pompeo, eso es lo que dice el genocida de Elliot Abrams, eso es lo que dice Mauricio Clavier Carone, eso es lo que dice Iván Duque. Otro falso positivo para llegado el caso, cuando quieran desencadenar la violencia contra colectivos culturales o colectivos sociales, caraqueños o venezolanos, bueno, los mataron porque eran colectivos. Esa es otra de las formas en que funcionan estas estrategias de peleas de perros y esta estrategia de falso positivo. Agencia AP. Pero resulta que la agencia AP dice la Associated Press no estuvo presente en el meeting, por lo que no pudo verificar la cuenta de los legisladores. la foto del pistolero que apuntaba a Guaidó fue proporcionada a la Associated Press por el equipo del líder de la oposición. Construyen la foto y Rabel se la manda a la Associated Press y la Associated Press lo investiga. A Associated Press no se pregunta algunas de las cosas tan elementales que nos estamos preguntando en este momento. ¿Cómo es que hay una sola foto? ¿Cómo es que no hay otros distintos ángulos, otros distintos registros en otros teléfonos de las personas que estaban allí? Eran muy pocas personas pero las pocas personas que estaban allí tenían teléfonos. ¿Cómo es que será que se creen invencibles? ¿Será que se creen Superman? Que está una gente allí, un señor ahí con una pistola y todos los demás están tan tranquilos como si el señor tuviera una flor en la mano y no un revólver calibre 38. Curioso. Pero Associated Press dispara a la cintura. La línea dura socialista apunta con arma a la marcha de Guaidó en Venezuela. Esto es pero como para dar una clase en pregrado de comunicación social de cómo se construye un falso positivo. La marcha de Juan Guaidó en Venezuela. 30 personas que ingresaron de manera violenta en un barrio de un sector de la ciudad de Barquisimeto y que fueron rechazados de manera no violenta por las personas que se encontraban allí. Pues bien, el señor Guaidó iba a hacer unos recorridos por los sectores del Cují, la Ruega, Caudares. Al pueblo lo llevan en camiones 350 y en autobusetas pagadas a 300 dólares pero esta es la comitiva de Juan Guaidó. Puras camionetotas blindadas, último modelo, por supuesto pagadas, con los reales de ustedes, señora, con los reales de ustedes, señor, con los reales de las venezolanas y los venezolanos que nos robó la administración de Donald Trump y se les entregó a Juan Guaidó los reales de Monombre, los reales de Circo, los reales de la raqueta que pasan en Miami. Y es importante esta fotografía porque esta es la camioneta de Tajoé donde los medios internacionales dijeron que habían disparado contra la camioneta de Juan Guaidó. Es curioso porque Juan Guaidó nunca estuvo aquí. Juan Guaidó estaba aquí en esta camioneta. Se desplazaba en esta camioneta negra y esta camioneta blanca esta sí estaba ocupada por pistoleros armados que forman parte del equipo de seguridad de Juan Guaidó. bien, resulta que llega a la comitiva de Juan Guaidó es rechazada con consignas por las personas del pueblo que se encontraban allí porque ¿quién puede estar feliz, contento y conforme y de acuerdo con que apliquen sanciones contra petróleos de Venezuela? con que hagan todo lo posible por impedir que los alimentos y que las medicinas lleguen a Venezuela? ¿Quién puede estar de acuerdo con que sancionen a Conviasa? ¿Quién puede estar de acuerdo con que se los roben los reales de la República y los depositen en cuentas personales? nadie son rechazados por el pueblo que está allí ocurre sí en efecto que esta camioneta Tajoé que aquí se ve un poco borrosa de esta camioneta Tajoé se bajan unas personas armadas disparan al aire y no hay ningún registro de la gente que acompañaba a Guaidó y no hay fotografías publicadas por la Sociedad Press ni fotografías publicadas por Europa Press ni por nadie porque se le disparan al pueblo no les importa pero si construyen un falso positivo eso sí eso sí lo difuminan por el planeta entero se bajan estos señores de aquí Juan Guaidó se encontraba ya por supuesto en otro punto muy lejano de este se bajan disparan al aire el pueblo les responde con piedra dijeron que estas eran los impactos de bala en la camioneta en la que se desplazaba Juan Guaidó y salió su dueño Pompeo a chillar y salió su subdueño James Story a amenazarnos porque ellos son los que construyen estos falsos positivos esto en modo alguno son impactos de bala señor Pompeo señor Story señor Abraham señor Guaidó señores medios de las agencias de prensa internacionales hagan una pequeña investigación pero háganla pronto porque ya veremos estamos en el mes de marzo ya veremos que en mayo junio de Washington Post CNN de New York Times van a publicar era falso Guaidó montó esa fotografía montaron un falso positivo no es necesario que esperemos tanto tiempo y sobre todo no es necesario porque este tipo de falso positivo es lo que está preparando Juan Guaidó para los próximos días sobre todo para el día 10 de marzo donde aspiran que sea la violencia la que se instaure en las manifestaciones a las que están convocando por eso es muy importante que las agencias internacionales actúen rápido y por favor publiquen la verdad la verdad de los hechos ¿cuál es la verdad de los hechos? Climaco Medina Climaco Eric Medina alias el Caracas con antecedentes penales por narcotráfico por posesión y tenencia ilícita de armas por robo fue contratado por personajes del entorno de Juan Guaidó para que esgrimiera un revólver y se le pudiera tomar la foto que permitiera construir el falso positivo el presidente Maduro se los dijo hace exactamente 72 horas vamos a investigar vamos a llegar a la verdad y al fondo de los hechos y vamos a capturar a los culpables aquí está el primero Climaco Medina alias el Caracas aquí está su cedero de identidad aquí está su ficha de antecedentes penales aquí está el revólver que portaba en la fotografía ojalá Associated Press se desmienta y diga bueno en efecto caímos por inocente como decimos aquí en Venezuela y fuimos víctimas de un falso positivo montado por Juan Guaidó aquí está la foto marca Skygo con la matrícula correspondiente en la que se desplazó este señor Climaco alias el Caracas y además tenemos el testimonio de este criminal tenemos el testimonio de cómo y por quién fue contratado qué era lo que debía hacer y cuál era la razón por la que fue contratado vamos a ver el testimonio de este señor adelante video mi nombre es Climaco Medina el día viernes 28 de febrero en ese momento vi que llevo un motorizado cuando me lo ve lo conozco se fue de sencillo cuando alguien de repente me dijo que se me quería ganar algún dinero y yo le dije que tenía que hacer y en medio no que mañana viene Guaidó y cuando es motorizado pasé trabajo entonces yo le dije bueno entonces me dijo que tenía que estar a las 10 de la mañana en La Paz en La Gallera al siguiente día del sábado me paré en la mañana en un praguito me vestí todo de negro y subí para La Paz a La Gallera me paré en un kiosco azul a esperar a Chicho de repente se me llegó un señor tío de blanco me preguntó que sí yo venía de parte de Chicho yo le dije que sí me preguntó que si yo era el caraqueño yo le dije que sí el señor me dijo que lo acompañó y nos fuimos caminando se montaba un autobús unos caminantes el hombre me dijo que tenía que asustar a la gente sacó un revólver y me lo dio me dijo que tenía que apuntar a la gente y amedrentarla y apuntar Guaidó sacó 200 dólares y me lo dio y me dijo que cuando terminaba ese trabajo me llevaba 200 dólares más aproximadamente como en la calle 10 entre calle 10 y 12 saqué el arma apunté a la gente la gente empezó a pegar gritos corré y me iba a ir para acá seguí caminando apunté a Guaidó empezaron a tomar fotos y me iba a ir y me vine pero es menos que me van a ayudar es el testimonio de este señor Climaco Eric Medina y eso explica el misterio de por qué estos superhombres que están aquí no les importaba que se presentara una persona tan cerca del señor Juan Guaidó a quien estaban obligados a cuidar y que apuntara con sus armas no, no, no es que sabían es que cuando capturemos alias Chicho que lo vamos a capturar vamos a saber quién fue el que le dio la orden a él a su vez de que buscara para tomar esta foto corrió la gente del pueblo por supuesto los pocos que estaban allí para cuando vieron al señor con el arma pero este, 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 este estos motorizados que están apoyando a Climaco Eric Medina y el mismo Juan Guaidó no le importó no aquí estoy disparando y tal dispara si quiere no va a disparar porque fue contratado por él ojalá de verdad las agencias de prensa internacional descubierto y develado del falso positivo y además ya estamos tras las pistas de muchos otros elementos relacionados con esto no solamente dónde lo contrataron y cómo lo contrataron sino quién y para qué cuál es el objetivo que estaban buscando cuál es la verdad la verdad es que este señor está desesperado la verdad es que lo que prometió a los gringos y al subpresidente Duque no lo puede cumplir la verdad es que está va atravesando un desierto porque a cuanta localidad de Venezuela va lo que encuentra son calles vacías y rechazo y repudio del pueblo que está harto de que él siga pidiendo que se agreda a Venezuela como lo pide como lo solicita como lo implora esa es la verdad y necesita este tipo de fuegos artificiales para poder sostener y mantener la operación de ingente robo de recursos de Venezuela que se está apropiando eso es todo yo reto a que Associated Press Joshua vea esta fotografía publique el testimonio de Climaco Eric Medina y publique la verdad de los hechos reto a todas las demás agencias de prensa extranjera debidamente acreditadas en Venezuela a los medios de prensa que todos los días atacan y agreden a Venezuela a que al menos en esta oportunidad se retracten de la mentira que publicaron si ya Europa Press empieza a hablar de supuesto atentado y otra vez le clava el remoquete de autoproclamado presidente encargado entre comillas a Juan Guaidó y donde está la prueba de que quienes dispararon en efecto eran los pistoleros los escoltas de Juan Guaidó después de su proeza allí en el sector del Cují de Barquisimeto Juan Guaidó se retiró a sus aposentos en el hotel Los Leones allí convocó a los pistoleros de la camioneta Tajo de Blanca que habían disparado al aire y miren lo que les dijo adelante video adelante audio y cada uno tiene un trajito de una criatura de cuatro y cinco viene abrazando allá lo ven a todos ellos pidiendo visa consulteales afuera me vienen a llorar a mí me vienen a llorar toditos ay que la vista que la vale que yo no quiero salir primero no siguen ni me zapas se lo digo una vez se cagó bueno en primer lugar debo decir que las veces que se han filtrado por parte del equipo colaborador de Guaidó que espantado con las cosas que dice entrega a los medios de comunicación audios y videos lo que se evidencia es un lenguaje soez por parte del señor Guaidó que habrá que buscarse no sé alguna solución con energía para la valesa boca es muy grosero es muy vulgar es muy soez y desprecia a sus amiguitos de la llamada oposición del llamado G4 G3 o como quiera llamarse muestro a estos porque estos fueron los que lo acompañaron en Barquisimeto estos fueron los que le estaban como él mismo decía jalando para visas y etc Edgar Sanbrano Alfonso Marquín Alfredo Ramos Jacobo Marmo Daniel Antequera Bolivia Suárez Obella Mejía Roberto Suárez y el traidor Esquirol de Orlando Fernández Noten el desprecio que Guaidó siente por ustedes pero más allá esos problemas de ustedes si quieren arrastrarse a los pies de ese vulgar más allá de eso más allá de eso es muy importante que ahí está Guaidó diciéndole a los pistoleros de la Tajo de Blanca de su equipo se hubieran pegado a una señora o a un niño etc ahí está la confesión porque esto fue grabado en el Hotel Los Leones donde estaba Guaidó después de que ocurrieran los hechos en Barquisimeto ahí queda perfectamente claro que si alguien disparó en esa manifestación fueron los pistoleros de Juan Guaidó queda perfectamente claro que él les está reclamando por los disparos que hicieron queda perfectamente claro que contrataron a un señor Clímaco Erick Medina para que amagara con un revolver para poder lograr la foto que Ravel necesitaba para engañar otra vez a las agencias de prensa extranjera ojalá quedara un atisbo de respeto por la verdad yo quisiera ver ojalá lo viéramos a las agencias extranjeras diciendo mire se develó mire se descubrió mire se desentrañó el misterio del pistolero de Barquisimeto muchas gracias bien han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez argumentos videos pruebas evidencias en las que ha calificado como un falso positivo estos sucesos que se presentaron en una concentración en Barquisimeto donde precisamente se encontraba el diputado Juan Guaidó Clímaco Medina alias el Caracas ha confesado igualmente que le fueron cancelados entre 200 y 400 dólares para escenificar este suceso igualmente datos del vicepresidente 300 dólares a los dueños de camiones vehículos que trasladaban a las personas a esta concentración es parte entonces del llamado que igualmente realizan a las agencias de noticias internacionales que replicaron este falso positivo a retractarse e igualmente dar a conocer estas pruebas y evidencias en las que ha calificado como falso positivo es la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores y con ellas retornamos el contacto a la noticia de la emisión meridiana y con ellas de la emisión de la emisión